Como les había adelantado, vamos a hablar de alimentos que son necesarios para el embarazo. Acá tenemos a esta chica que ahora está embarazada, pero antes me había consultado, estaba programando, obviamente, buscar este embarazo, y yo le dije, bueno, desde antes del embarazo tus decisiones marcan la diferencia y la importancia que es en lo que tiene que ver la planificación de una gestación. Y a veces, cuando se está buscando el embarazo ya, sería importante que la mujer empezar a controlar su peso, a mejorar su alimentación, obviamente tratar de erradicar hábitos tóxicos, como pueden ser disminuir el tabaco y el alcohol. Esta chica lo hizo, pero además estuvimos hablando de, bueno, de cuáles serían las series de alimentos que podrían ser importantes para transitar ese embarazo. Y como yo les decía en el adelanto de hoy, como habla UNICEF, esos 33 meses en los cuales se juega el partido fundamental de la alimentación de nuestros hijos para su adecuado desarrollo, los dos primeros años de vida del niño más los nueve meses de embarazo de la mamá. Y bueno, empezamos a develar acá, como si fueran distintas portitas, me decían acá los compañeros, si en alguno va a aparecer el chancho, le digo que no, que el chancho no va a estar. Pero sí, acá en primer término nos aparece la carne. Ah, un alimento realmente con una alta densidad nutricional, que nos aporta obviamente proteína, pero fundamentalmente saben que es una gran fuente de hierro. La mamá obviamente precisa hierro para ella, para evitar la anemia y también para el adecuado desarrollo del bebé que está gestando. Gran fuente de hierro entonces que presenten las carnes, que brindan, bueno, para aquellos que realmente les gustan las carnes, una alta biodisponibilidad de este elemento fundamental. Vamos a la puertita 2, aparecen los porotos y dirán, pa, porotos. Imagínense la señora que está embarazada y encima comer este tipo de alimentos que todos sabemos que aumentan la fermentación intestinal y que generan gases. A veces la recomendación, ¿sabes cuál es? Es cocinarlos y por ejemplo licuarlos, o la mitad licuarlos. Ahí el efecto a nivel intestinal es más bajo. Pero ¿por qué los porotos? Su importancia radica en la presencia de folato. Ustedes saben que el ácido fólico es fundamental ya desde antes del embarazo, empezar a consumirlo cuando se está buscando, por lo que tiene que ver con el adecuado desarrollo del sistema nervioso central del bebé. Así que los porotos son una excelente, excelente fuente de folatos. Además, obviamente los porotos aportan también, aportan fibras, son ricos también en hierro, calcio y zinc. Vamos a la tercera opción. Miren lo que aparece acá. El boñato. Y sobre todo el llamado boñato zanahoria, el más coloradito. Es el que tiene carotenos y que se transforman en vitamina A, muy interesante y muy buena para lo que tiene que ver con la formación de tejidos, también la piel, la visión, tiene vitamina C y fibra que obviamente ayuda en la movilización o el tránsito intestinal. Porque recuerden que la suplementación de hierro que las mamás reciben muchas veces generan constipación, estreñimiento. Entonces el aporte de fibras es fundamental en la alimentación. Vamos a la puertita número 4 y aquí en la puertita número 4 nos aparece la avena. Un alimento realmente excepcional, integral, rico en fibra, magnesio, también otros nutrientes y que ese aporte de fibra también facilita ese mecanismo de barrido o de arrastre a nivel intestinal que mejora el proceso digestivo y es un alimento realmente excepcional que debería estar incluido en las futuras mamás en lo que es su desayuno diario. Por ejemplo, por la cantidad de nutrientes, la cantidad de nutrientes que aporta. También, exactamente, la leche de avena. Puertita número 5 nos aparece, las voy a poner por acá adelante, por ejemplo, las nueces y los frutos, todos los frutos secos que son ricos en ácidos grasos omega 3. Estamos hablando de ácidos grasos esenciales, ácidos grasos buenos, esos que el cuerpo no genera y que es necesario su aporte y que también son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé que viene en camino. Así que, para esas adecuadas conexiones neuronales, nueces y todos los frutos secos deberían estar presentes en la alimentación de la futura mamá. Nos vamos ahora a la puertita penúltima que es la 6 y aparece acá el yogur. El yogur natural, sobre todo para aquellas mamás que capaz que no son muy consumidoras de lácteos o que tienen una intolerancia a la lactosa o no les gusta la leche y sus derivados. Bueno, el yogur natural es un alimento importantísimo, obviamente, por lo que es el aporte de calcio, fundamental en el desarrollo del niño para la formación de sus huesos, de sus faneras, hablamos de uñas, hablamos de pelo y también lo que es el aporte de calcio de esa mamá y el problema después de evitar a futuro la osteoporosis. Recuerden que el calcio se va almacenando pero después de los 30 años empieza a existir una depresión, una verdadera baja en lo que es cantidad de reservas de calcio en el cuerpo de la mujer. Entonces, el yogur puede ser natural, puede ser una excelente opción. Y por último, algo que acá están todos fascinados por el aroma que hay en el estudio, que es la puertita número 7 y es el pescado, que lo vamos a poner por acá para que se pueda visualizar mejor. El pescado, bueno, estamos hablando sobre todo mejor de los que son los pescados azules y el salmón. No se recomiendan los pescados grandes, los de aguas profundas por la presencia de mercurio, pero sí los pescados chicos, la merluza, los pescados azules, como les decía, y el salmón, aunque todos sabemos que el precio es a veces bastante elevado, pero consumirlo en la semana es más que interesante justamente por lo que es el aporte de proteínas y también el aporte de grasas buenas que van a facilitar entonces la alimentación de esta embarazada. Y para ir resumiendo, y no me quiero olvidar de nada, obviamente que las mamás reciben todo lo que es la suplementación de ácido fólico y de hierro, que es fundamental en el embarazo. Hidratarse mucho, señoras, mucha agua, beber mucha agua es fundamental, más agua, verduras, legumbres, frutas, semillas, alimentos integrales, menos cosas o cosas que no están permitidas, la sal, el azúcar, los fiambres, los embutidos, los refrescos azucarados, los jugos y obviamente los productos ultra procesados. Aprendan a buscar buena biografía, busquen recetas que tengan que ver con ensaladas, acá también pescados y acá obviamente el libro de nuestro querido amigo Marcelo Gornio, que tiene unas recetas espectaculares, para de alguna manera ir buscando opciones y tener una buena alimentación. Sí, a ver. El olor a pescado no es mi favorito. No les gusta el pescado. No me gusta el pescado. Lo que puede sí traer son las nueces pecan que tiene ahí, que con mucho gusto se las va a aceptar a la mesa. Podemos negociar, podemos negociar por ahí, le puedo llevar si quiera también. ¿Boñato no? No, Boñato no. Tráigame el yogur si quiere que le ponga un poquito de nuecesita. El yogur con una nuecesita, me parece muy bien. Ahí está, que lo demás lo paso.